y decirles que esta canción es la primera canción del grupo Laberinto que se escucha y suena bastante bien en Centro y Sudamérica, sobre todo también en nuestro país México y aquí también, porque esa historia habla precisamente de la gente que se viene a este país como nosotros en busca del sueño americano. A eso venimos, a trabajar, a sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hijos y al paso del tiempo que nos hacen una pregunta en casa a nuestros amigos, que como éramos cuando vivíamos allá en nuestros ranchos con nuestros papás y nuestros abuelos, yo que la respuesta correcta es decir allá en el rancho, yo siempre fui rico. Yo era rico y no lo sabía, pues tenía conmigo mi padre y mi padre, un caballo frio fue un cerco de alambre, que no se trataba para pastorear, la vida del rancho que se acogó. ¡Ole, ole, ole! Cuando le attacking era rico y no lo sabía, mi papa y mi padre daban consejos, lo que me enseñaron estos lindos viejos es que mi escuela y esa es mi limpieza, y que con eso tú vas de más. Buscaba mano a revivir y el caballo Y por decirse me da el dinero Cuando me preguntan si antes yo lo hablo Me quedo pensando y me quedo muy serio Con la frente en alto les vivo sonriendo Yo siempre fui rico, más rico de cariño Siempre estuve lleno Aunque fuera rico y no lo sabía Feliz en el rancho y nada tan negro Con bota y sombrero de sete de acuerdo Montando a caballo me veía en la ciudad Siempre fui ranchero a carta cabal Aunque fuera rico y no lo sabía Tenía la dicha vacía, no quieras Ha habido fracasos, también muchas penas Pero la familia no me deja atrás Y teniendo eso no ocupas de más Buscaba mano a me fui para el caballo Y por decirse me da el dinero Cuando me preguntan si antes yo lo hablo Me quedo pensando y me quedo muy serio Con la frente en alto les vivo sonriendo Yo siempre fui rico porque de cariño Siempre estuve lleno Y por decirse me quedo muy bien Y por decirse me quedo muy bien Y por decirse me quedo muy bien